En Televida preparamos un contenido especial para que vivas una verdadera Semana Santa. Lunes, martes y miércoles santo, a las 10 de la mañana, te presentamos los programas especiales Rumbo al Triduo Pascual, en una conexión especial con Radio ABC y Vida FM. Y a las 7 de la noche, vive junto a nosotros nuestros retiros de Semana Santa. Jueves, viernes y sábado santo, se parte del Triduo Pascual desde la Catedral Primada de América. Y el domingo de Resurrección a las 3 de la tarde, en una retransmisión especial, revive el concierto de adoración y oración Cielo Abierto. Semana Santa por Televida, el canal católico de la familia.